Doctor Alain Verdug, director de la región sanitaria séptima, ¿en asentidos dicen que usted en el día de mañana renunciaría al cargo de director de esta unidad? En realidad yo voy a renunciar al cargo como director de esta región sanitaria porque bueno, ya se torna insostenible y los incumplimientos del gobernador Daniel Scioli en las políticas públicas que emana ya digamos no se pueden sostener y no me parece estar a cargo de una región en la cual no se cumplen por lo menos los derechos de la salud con la gente. Y esos incumplimientos que bueno, indudablemente es una problemática que se viene viendo en salud bastante a menudo y fundamentalmente en lo provincial, ¿más o menos sucintamente cuáles son? Sí, en realidad esto ya viene desde hace varios años ahora lo que se ha visto que todos los programas provinciales de salud como por ejemplo el PROEPI, que es el programa de epilepsia en el cual uno sabe que con el tratamiento adecuado pueden ceder la sintomatología en la mayoría de los pacientes y tiene por ejemplo en este momento una situación de tratamiento irregular es decir, no llega toda la medicación por ende el paciente no tiene toda su medicación y solamente tiene parte de esa medicación por lo cual esto trae como consecuencia que pueda tener las convulsiones por la epilepsia entonces digamos, también pasa lo mismo en el programa de asma no hay medicación que se esté entregando en el programa ya desde hace varios años con respecto también al programa de tuberculosis también hay irregularidad en la entrega de los fármacos y con respecto también a otros programas como los de drogas de alto costo o los de tratamiento prolongado lo que tiene que ver con la parte oncológica también hay irregularidad en la entrega por lo cual esto genera un retraso en el tratamiento del paciente y un deterioro de la salud en el paciente ¿Ustedes hicieron algún reclamo a la provincia? Sí, nosotros hemos reclamado varias veces hemos iniciado algunos expedientes de algunos municipios en especial desde acá se ha iniciado por la falta de medicación y no hemos tenido respuesta satisfactoria La cuestión al Hospital Héroes de Malvinas ¿Cómo ha sobrellevado este tiempo en su gestión el tema de la cantidad de paros de los médicos de la SICOP que permanentemente están en el paro? ¿Ha dificultado la tarea también en el hospital? Sí, esto ha dificultado en la mayoría de los hospitales provinciales y especialmente lo hemos sentido acá en el municipio de Amarro, en el Hospital Héroes de Malvinas pero esto ya viene desde hace rato en el cual hasta han tenido inconvenientes en la compra de insumos básicos como pueden ser las gasas o los guantes que son insumos básicos para generar la demanda y la oferta entonces esto también generó trastorno y obviamente han tenido muchos días de paro y obviamente la gente también que a veces les cuesta conseguir el turno ha tenido que suspender y obviamente esto ha atrasado las consultas Hubo abandonos también inclusive de obras como por ejemplo el Hospital Pedro Chutra y otras obras Sí, eso ha quedado casi dos años sin terminar y así se han incumplido varias obras en diferentes hospitales de la provincia de Buenos Aires en la cual no se haya llegado a concluir las obras que se iniciaron por lo menos hace dos años que estaban pautadas y que ni siquiera comenzaron Seguramente es importante que la gente de Merlo conozca esta problemática que es responsabilidad de provincia Obviamente, la responsabilidad es del gobernador Daniel Scioli es él el que debe cumplimentar y hacer cumplir las políticas que ellos mismos emanan a través del Ministerio de Salud Usted ahora, bueno si renuncia obviamente va a ser en forma indeclinable uno supone y su futuro, digamos o la parte como funcionario en la provincia de Buenos Aires va a dejar de ser también Sí, sí, sí mi renuncia es indeclinable así que, digamos es insostenible y ahí, digamos ya tiene que ver más con los valores personales que uno tiene de no seguir adelante con las políticas del gobernador Daniel Scioli y de no cumplir con un derecho que es el derecho a la salud y es un derecho que tiene cada una de las personas que vive por lo menos en esta región sanitaria y que debe ser cumplido así que es indeclinable mi renuncia que sí